hola hola mis amores dios lo bendiga todo grandemente bienvenido a mi canal cocinando con tu riel celeste pero hoy no vengo sola hoy vengo con mi hermano félix antonio el cual va a ser unos ricos domplines dominicano crema de queso y tocineta así que manito de los ingredientes de esta rica receta mis chicas y aquí le tengo los domplines cremoso criollo que mi hermano va a ser él le va a decir los ingredientes y buenas tardes aquí tenemos la harina para hacer los domplines el tocino vamos a hacer unos domplines diferentes criollos cremosos leche evaporada de queso pimienta y sal rostros vegetales ya lavado tenemos medio ají verde medio ají morrón rojo caldo de pollo a su gusto media cebolla ahora vamos a proceder a hacer la masa de los domplines chicas se me olvidó decirle ahorita que lleva una cucharadita de mantequilla qué más lleva manito lleva sal y una tacita de agua ahora vamos a comenzar a mezclar todo para entonces hacer nuestra masa de para rellenarla con el tocino que ya lo tenemos picadito está echando la sal ya tiene la mantequilla adentro ahora viene el agua ustedes le van agregando el agua a mi chica van viendo como la misma masa le va diciendo de la manita la primera vez que mi hermano me hizo todo un pleno yo quede fascinada mis amor y este es el segundo paso que es freír la tocineta dime qué más va después de ahí manito así como tú dices este es el segundo paso sofreír el tocino para hacer nuestros domplines cremosos y aquí continuamos a hacer nuestra harina para entonces rellenarla con el tocino que rico y aquí estamos mis amores con el próximo procedimiento ya la tocineta se enfrió y ahora mi hermano la está picando ya miren cómo está la masa ahora mi hermano va a proceder a ponerle la tocineta al tocino que es rico mis amores este es el truquito aquí mi romeo dominicano yo le digo así porque se parece a romeo mi chico miren cómo queda la masa están hechas nuestras bolas para luego hacer nuestro domplines ya nuestra olla está aquí mi hermano va a comenzar a hacer la salsa el agua de los domplines ya está casi mentirviendo vamos a seguir el proceso mis amores ahora vamos a proceder a hacer la salsa cremosa el cual estamos utilizando con el aceite mi hermano el mismo aceite que botó el tocino ay que rico ahí tiene todo el sabor mis amores del tocino ese es el truco en realidad claro que vamos a echar la cebolla vamos a echar la cebolla ahora cuando estén ya transparentes conseguimos echarle los otros vegetales wow que rico ya nuestra cebolla está transparente ahora vamos a echarle el ají verde en combinación con el ají morro rojo vamos a esperar que frían un poco y entonces echarle el caldo de pollo el caldo de pollo mi chica que sea a su gusto que usted le guste que tiene un olor wow vamos a echarle ahora el caldo de pollo que rico ahora le vas a hacer la pimienta pimienta al gusto esa es la sal tosada con pimienta mis amores el truco frito ahora procedemos a echarle la leche con sabor a qué la leche con sabor a qué miren eso ay 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 eso se lo dejamos que hierva ¿verdad? exactamente ahora vamos a proceder a echar nuestra verdura Después se la retira a ver la manito Exactamente Solamente para que de sabor mis amores Ahora vamos a proceder a hacer nuestro domplile Mi hermano no lo hace muy grande mis amores Lo hace pequeño Porque así coge más sabor Y se coce más rápido Muestralo como tú lo haces manito Ya nuestro domplile está Ahora vamos a proceder Para echarlo a la salsa Se ve que Bueno se ve no Está delicioso Con todo el sabor de la leche Todos los vegetales, de la verdurita Cuando ya casi está Entonces le ponen el queso en la manito Exactamente Ya estamos en los toques finales Ahora procedemos a echarle el queso Son los dompliles piollo Ahogados en queso Que ya nuestro domplile Ya están Con provecho ¿Vieron como quedaron esos ricos dompliles? Que hizo mi hermano Espero lo hagan Que me den un like Que se suscriban a mi canal Que activen la campanita Pero sobre todo Mis amores Compartan este video Así que hasta la próxima receta Bye bye